El desierto, sin embargo el hombre, ha escrito en ese desolado paisaje páginas importantes de su historia. Ha librado batallas, ha gestado religiones y ha fabricado leyendas. Hoy vamos a ir a uno de esos desiertos, al más seco, al más inhabitable y probablemente al más extraordinario de todos los desiertos, Ocucaje. Desde hace millones de años el viejo sol descubre cada mañana la desnuda soledad de Ocucaje. Las pampas arenosas del Hornillo, de Guayurí y la Yesera se encienden en ocres y amarillos bajo su luz. Como tantos otros desiertos, este tuvo un pasado diferente. Fue primero mar y luego a retirarse el pacífico marisma, en la que los cerros de ahora fueron islas habitadas por los grandes aureos. Dicen que el hombre vino a América hace 30 o 40 mil años, por arriba, donde ahora está el Estrecho de Berín, y que tardó milenios en llegar a esta tierra torturada y seca del sur. Tal vez no fue así, como luego veremos, pero lo cierto es que ese hombre de pretendido origen asiático sintió, quién sabe por qué, la fascinación que el desierto ejerce sobre algunos y se quedó. Y aquí sigue, explotando los pobres recursos del oasis, conviviendo con guarangos y palmeras, edificando sus casas de adobe y cañas, haciendo de la arena y el polvo su ambiente, huérfanos de lluvia, y pese a todo, recibiendo de tan pobre tierra el necesario sustento, enganchado a ella generación tras generación, amontonando sus muertos en nichos apiñados como siniestra colmena, sabiendo que este clima conserva los cuerpos para siempre, sarmentosos y secos, como si la tierra no supiera qué hacer con ellos. Por eso, estos cementerios del desierto no parecen tales, sino almacenes de la muerte, que tal vez impíos arqueólogos del futuro descubran, como los de ahora descubren los viejos cementerios de las culturas nazca, paracas o icca. Aquí, en Huacachina Seca, en el distrito de Pueblo Nuevo, fueron tractores los instrumentos que el destino empleó para exhumar los restos de otro pueblo amante del desierto. Allanaban el terreno para urbanizarlo y construir viviendas cuando aparecieron los primeros despojos de esta necrópolis. A las pocas horas, los huaqueros, esos profanadores de tumbas antiguas, ya estaban excavando en busca de vasijas, de adornos, de chaquiras, de todo ese material que acompañaba los enterramientos y que hoy constituye un mercado del que muchos peruanos viven. Cuando los arqueólogos han conseguido los medios necesarios para su trabajo, ya queda poco por hacer. Los huaqueros han saqueado la mayoría de las tumbas sin el menor cuidado. Nosotros pudimos financiar varios días de excavaciones. Teníamos la esperanza de compartir con ustedes el descubrimiento de una tumba intacta. Pero no hubo suerte, solo huesos. Nada más y nada menos. Viviendo en estas tierras, haciendo de la necrofilia una forma de trabajo, uno termina por insensibilizarse, por no dar valor a lo que más valor tiene. Se aprecia más un vaso funerario que un cráneo. Como si hubiera arquitectura mejor, mejor recipiente o más noble contenido que el que este cráneo tuvo. En su interior hubo pensamientos, deseos, sentimientos. Fue el receptáculo de una inteligencia, de una individualidad, quizás de un alma, si es que tal cosa existe. Su destino, vacío ya de ideas y de afectos, será el sombrío almacén de algún museo. No es siquiera un cráneo especial que merezca un lugar en las vitrinas, como este, 150 centímetros cúbicos más capaz que un cráneo normal. La deformación artificial no se acompaña de aumento en la capacidad, así que debe pertenecer a un gigante, o a un hombre común al que la suerte concedió un cerebro mayor de lo normal, sin que su probable incremento de inteligencia le deparase mejor destino que el de curiosidad para pasmo de turistas. Es uno de los muchos extraños hallazgos producidos en torno a este desierto, en las necrópolis que excavaron algunas de las culturas más fascinantes de América. Hallazgos curiosos, arqueológicamente apasionantes, y a veces humanamente estremecedores. Como esta mujer, muerta de parto hace mil años, momificada con su hijo no nato, envuelto en un paquete que ella sostiene en el regazo. No hay quizás maternidad más trágica, ni más tierna en museo alguno. Hay algo de morbosa complacencia en la contemplación de las momias, en la observación de sus cuerpos apergaminados y secos. Para el arqueólogo son piezas inestimables, porque dan información precisa sobre el atuendo, costumbre y creencias de aquellos pueblos desaparecidos. Para el visitante ocasional, cuenta más el aliciente de penetrar en uno de los más íntimos secretos, de tener acceso al último reducto de la individualidad, que es el propio cadáver. Otros los contemplamos intrigados, como si en el gesto o en las cuencas vacías pudiera encontrarse alguna información sobre los testimonios de su técnica que nos dejaron y que plantean mil incógnitas. Una de ellas, los propios tejidos con los que esos pueblos envolvían a las momias. Porque allí, en ese desierto y en las márgenes de los escasos ríos que lo atraviesan, se desarrolló una de las extrañas culturas peruanas capaces de alardes técnicos que hoy nos desconciertan. Hace dos mil o dos mil quinientos años, puede que muchos más, en la misma época en que otros pueblos experimentaban la locura de la piedra, los hombres de la cultura paracas enfermaron de la locura de las telas y se dedicaron a tejer mantos increíbles. Los más comunes de algodón medían a veces veinte y treinta metros de longitud, lo que da una idea de su industria. Pero lo extraordinario es que medían hasta cuatro metros de anchura, lo que hoy, pese a nuestros modernos telares, resulta prácticamente imposible. El otro problema que plantean estos mantos es el del material en sí. Una sola tumba de la cultura paracas requería todo el algodón producido por seis mil metros cuadrados de cultivo, lo que en un terreno tan escasamente fértil como aquel resulta más que paradójico e incomprensible. A pesar de todo, esos mantos extraordinarios eran apenas nada comparados con otros especiales que ellos tejían, unos mantos insólitos, sin paralelo en cualquier otra cultura del pasado. Hemos de conformarnos con su recuerdo y con escasas fotografías, porque la luz de los focos sería suficiente para dañarlos irreparablemente. Los hacían con trama de algodón bordada con lana de alpaca o de vicuña, consiguiendo hasta 190 matices distintos de color. Utilizaban además hilos de oro y de plata, cabellos humanos, pelos de murciélago y hasta casi invisibles pelos de bizcacha, la chinchilla de los Andes. En esos mantos plasmaron una mitología incomprensible. Están poblados de extrañas criaturas, de seres grotescos a medio camino entre el hombre y el mono, en insólitas posturas, flotando ingrávidos o precipitándose desde lo alto. Esa cultura de insensatos tejedores, conocida como la cultura de paracas, fue también la responsable, o al menos eso se cree, de uno de los enigmas que más tinta han hecho correr en los libros que tratan sobre el pasado de América, el llamado candelabro de los Andes. Fotografiado y filmado innumerables veces, analizado o referido en centenares de libros, y sin perder un gramo de misterio, tan enigmático como el primer día. Está en las inmediaciones del desierto, dibujado o excavado en una duna de la punta Pejerrey, en la costa de Pisco, visible desde el aire y desde el mar, como si quienes lo trazaron hubieran tenido claro interés en que no pasara desapercibido. Mide 183 metros en su parte más larga, y las líneas que lo forman tienen 5 metros de anchura y apenas 50 centímetros de profundidad. No ha costado gran trabajo realizarlo. Simplemente excavar en la arena y amontonarla a los lados. Pero nunca llueve intensamente y las frecuentes brumas cargadas de sal han formado una costra superficial que lo protege. Puede tener mil años o diez mil. Nadie lo sabe, como nadie sabe qué representa. Para unos es un tridente, para otros un cactus. Sin embargo, es conocido como el candelabro, pero es probable que nada de eso sea. Las irregularidades en sus brazos sugieren un cactus esquematizado, pero entonces, ¿qué significan los dos tirantes que unen las ramas laterales a la central? ¿Y si es tridente, por qué esas ramificaciones secundarias? Tal vez sea una representación del árbol de la vida, ese puente simbólico que une al hombre con la divinidad, o el aviso que señala un terreno prohibido, un espacio tabú, o el emblema de un imperio desaparecido. Puede que guarde relación con los geoglifos de Nazca, esas célebres pistas y dibujos que cubren la pampa colorada, también en las márgenes del desierto, y también, como he llamado candelabro, pendientes de explicación. Parece que quienes habitaron en los oasis de este enorme desierto, o en las tierras escasamente productivas que lo rodean, se empeñaron en acumular misterios que hicieran más románticas sus arenas. No es un desierto peligroso. Bastan un par de jornadas a pie para atravesarlo en su parte estrecha, entre la carretera panamericana y la costa. Sin embargo, hay cierto recelo en viajar por él, sobre todo cuando llega la noche. Dicen que entonces pueden verse extrañas luces. Un toro de fuego que recorre enloquecido el desierto, o según otros, naves de otros mundos que siguen visitando la zona como hace siglos. También hablan de ciudades muy antiguas, de antes del último diluvio, que yacen enterradas bajo la arena y que un día el viento destapará. Y es cierto que hace años, durante una de las noches que pasamos allí, varios vimos una luz extraña, que recorría las colinas como si no existieran obstáculos para ella. No pudimos saber qué era. Tal vez es el legendario toro encendido. ¿Quién sabe? En esta ocasión también hicimos noche allí, pero no vimos más luces que las de nuestras propias linternas. Lo que sí vimos de nuevo es un lugar de melancólica belleza enredado, como no, a una leyenda. Se trata de un oasis que surgió alrededor de la laguna de Huacachina. Hace unos años languidecía. Sus hoteles vacíos se desmoronaban lentamente y la propia laguna estaba reducida a un charco de agua verde. Ahora está resucitando. La nostalgia ha podido más que el abandono y Huacachina volverá a ser el romántico balneario que era antes. Rodeada por dunas que el virazón, el viento del suroeste, ha empujado hasta aquí, la laguna espera pacientemente el regreso de los reumáticos. Prosaico fin para una laguna legendaria, porque no es agua, sino lágrimas lo que contiene. Las derramó una doncella inca por la muerte de su amante. Y no es laguna, sino tumba, porque esa misma doncella, acosada por un cacique lastivo, se arrojó al agua, que eran sus lágrimas, defendiendo su honestidad. Y dicen que para ocultarla mejor, las aguas se volvieron verdes. Allí estará aún la virgen inca, en el fondo de la laguna, unido su destino al de Huacachina, sin morir del todo mientras haya alguien que recuerde la leyenda. En ese desierto de Ocucaje, rodeado por necrópolis, debidas a las culturas más fascinantes del Perú, habitado en sus oasis por gentes tenaces y rico en leyendas, hay también el testimonio de un pasado remoto, los restos de una época que es cien millones de años vieja. Hallazgos que vamos a compartir con ustedes, filmados por vez primera y que probablemente obliguen a cambiar la historia de ese continente y la historia de todo el planeta. Algunos de los que formábamos el equipo ya conocíamos el desierto en su aspecto paleontológico. Habíamos incluso encontrado dientes de histiosaurio, enormes huevos petrificados y vértebras de animales gigantescos, imposibles ya de identificar. En esta ocasión íbamos acompañados por el doctor Cabrera, el protagonista del apasionante y controvertido tema de las piedras de Ica. Según él, en esas piedras, supuestamente grabadas por una remotísima humanidad que convivió con los saurios hace cien o ciento cincuenta millones de años, está indicado que muchos de esos animales considerados como reptiles no fueron tales, sino anfibios y por tanto no nacían de los huevos totalmente formados, sino que sufrían después una metamorfosis hasta llegar a su forma definitiva como sucede con las actuales ranas. Él nos guiaba para mostrarnos en un cerro del desierto lo que pensaba que era el fósil de una larva de dinosaurio. El camino ascendente nos dejaba ver distintos estratos geológicos, diferentes formas minerales que sugerían una época de convulsiones, de grandes cataclismos telúricos. Al fin llegamos al lugar señalado por Cabrera. Allí, marcado con unas lajas de piedra caliza, estaba el fósil. Pertenecía a un animal fusiforme, un pez o como sugería el médico de Ica, la larva de un viejo saurio. Aquel cerro había sido en su momento un lecho marino. Al menos eso parecía claro. Aún más arriba encontramos lo que parecían huevos de grandes aureos. No se trataba de bombas volcánicas y estaban agrupados. Además, huevos petrificados de esa época remota son frecuentes en aquella zona. Cerca de ellos y también en la superficie del terreno estaban los restos igualmente petrificados de un enorme animal provisto de dos cuernos o colmillos aún reconocibles y lo que parecía el nacimiento de un tercero entre ambos. Puede que un Triceratos o un simple y reciente mamut. un trino, que no se trataba un terreno Pocos minutos después descubríamos otro fósil. En esta ocasión la cabeza y gran parte de la columna vertebral de un reptil de mediano tamaño, similar a un cocodrilo. Posiblemente los restos de un viejísimo antepasado suyo, el Protosuchus, que vivió en el Jurásico hace de 140 a 180 millones de años. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días y aún en una quebrada cercana la erosión había dejado al descubierto el fósil de un animal gigantesco que no pudimos identificar. El desierto de Ocucaje se nos mostraba como un insólito museo paleontológico. Por una especie de milagro geológico los fósiles no estaban en estratos profundos sino en la superficie misma del terreno. Que en un espacio de menos de un kilómetro cuadrado pudiésemos encontrar los restos de diferentes animales extinguidos hace 60 o 70 millones de años era algo difícil de imaginar. Algo que no habríamos creído si fuese otro que nos lo contase. Como tampoco habríamos creído que en ese lugar veríamos lo que ustedes van a ver a continuación. Formando parte del mismo estrato que los otros fósiles y por tanto de la misma época encontramos los restos petrificados de un hombre. Aunque prácticamente deshecho, la columna vertebral y algunos huesos largos eran perfectamente reconocibles. Un hombre o un homínido muy evolucionado que convivió con los grandes aureos. Una herejía desde el punto de vista de la paleontología. Algo tan imposible como encontrar un reloj de cuarzo entre los restos de una cueva prehistórica. Sin embargo, todo parece indicar que es cierto. Que hace no menos de 60 millones de años existían criaturas como nosotros. Ahí está, sobre un cerro del desierto, esperando a los paleontólogos, si es que alguno se atreve a correr el riesgo de trastornar todo cuanto sea escrito sobre el pasado del hombre. Es seguro que en esa tierra calcinada y seca hay más restos semejantes. ¿Quién sabe cuántos misterios encierra aún ese desierto, tan cercano, tan accesible y tan desconocido? ¿Quién sabe cuántos misterios encierra aún ese desierto, tan cercano, 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 tan cercano. ¿Quién sabe cuántos misterios encierra aún ese desierto, tan cercano, tan cercano, tan cercano, tan cercano, tan cercano, tan cercano, tan cercano.